Hola amigos, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo un vídeo realmente impresionante sobre un accidente sucedido en Chile que me llegó hace unos días, me lo envió un seguidor estoy muy agradecido y espero que me sigáis enviando vídeos de este tipo le perdí la pista a este seguidor, lo siento creo que se llamaba Álvarez de apellido Este vídeo, aparte de ser tremendo, impresionante es un vídeo fantástico para analizar, sacar conclusiones y al menos, en teoría, saber lo que tenemos que hacer si algún día nos enfrentamos a un accidente de este tipo Lo primero que vamos a hacer es verlo pero solo hasta el momento del choque y luego analizaremos el vídeo para ver cuáles han sido las circunstancias muy interesantes y qué podemos hacer para evitarlo No se ve el final, lo vamos a dejar para cuando terminemos el vídeo pero os advierto que ha sido un final tremendo, impresionante Como siempre, que suceden este tipo de accidentes que son muy graves es porque se juntan varias circunstancias que una a una no serían graves pero que sumadas dan como resultado la fatalidad y este es un accidente muy interesante para ver que se cumple esa ley no escrita de que siempre hay varias circunstancias que se juntan y que una por una no son peligrosas pero al irse sumando unas a las otras acaban creando las circunstancias de un accidente fatal Aquí tenemos la primera causa que es este camión que veis aquí a la derecha lo estoy señalando con el ratón que está parado ocupando el tercer carril el carril de la derecha Esto propicia que tengamos aquí esta furgoneta también parada que está ahí ocupando ese espacio vemos que llega el coche blanco se coloca detrás de la furgoneta y empieza a salir Ya tenemos la primera circunstancia que es la furgoneta y el coche blanco que van a pasar este camión que está invadiendo todo el carril y no sabemos por qué Nos vamos a ir a un punto importante que es el tiempo que ha tenido para reaccionar el motorista Aquí vemos fijaros aquí abajo a la izquierda vemos que está en 15 segundos y el coche está iniciando la invasión del carril que tiene a su izquierda Fijaros, estamos todavía en 15 En ese momento el motorista ya ha visto que el coche va a iniciar porque ya no viene nadie más por delante Vamos a ver qué tiempo tiene de reacción hasta el choque Estamos en 15 14 En este momento 13 Fijaros, aquí lo tenemos 13 y nos vamos a ir hasta el 12 Ahí está el 12 O sea que vemos que casi tiene 2 segundos completos de reacción o 2 segundos Esto es tiempo suficiente para reaccionar de manera correcta El problema es que no sabe cómo reaccionar en una situación así Por eso se bloquea su reacción es la de bloquearse Vemos que no inicia ninguna maniobra aquí al final un poquito sí para intentar esquivar pero ya es tarde Bien, la segunda circunstancia que tenemos ¿Tiene mucho espacio para reaccionar y colarse entre los dos coches? No, no tiene mucho espacio pero sí tiene el suficiente Fijaros aquí la distancia de la raya blanca al pick-up Posiblemente haya unos 80 centímetros y luego hay las rayas estas rayas blancas que suelen medir entre 10 y 15 centímetros o sea que casi ya tenemos un metro y luego hay la poca distancia del coche este blanco hasta la raya blanca Yo posiblemente creo que hay un metro de hueco para poder meterse por ahí Pero vemos que sí que está intentando irse hacia la izquierda pero no lo suficiente Y en el momento del choque fijaros como coloca su cuerpo Ahí, ahí tenemos Fijaros como el cuerpo del motorista está inclinado hacia el coche está intentando todavía esquivar el choque pero ya es muy tarde Vamos a ver ahora la tercera circunstancia del accidente Muy importante porque es a la velocidad a la que viene este motorista intentando pasar al pick-up Viene a muchísima velocidad Posiblemente por encima de los 70 80 kilómetros por hora porque está intentando pasar al pick-up Fijaros además como se ve bien Aquí está más o menos a la misma altura del pick-up pero un poco más adelante ya ha pasado al pick-up O sea, viene a mucha velocidad intentando pasar tiene vía libre pero no cuenta con que el coche blanco invada completamente el carril Fijaros ahí como el coche blanco con el choque se desvía O sea, es un choque importante para que una moto desvíe a un coche tiene que ser un choque importante No es un rozamiento Bien, ya tenemos la tercera circunstancia La primera era el camión acordaros el camión que tenemos aquí que hace que estas dos tanto la furgoneta como el coche invadan el carril y luego la siguiente circunstancia es el poco espacio que le queda al motorista para meterse pero suficiente si tuviese la habilidad para esquivar el coche blanco Y la tercera circunstancia la velocidad a la que viene Hay una cuarta circunstancia también que es muy importante que es la habilidad del conductor ¿Cómo reacciona a esa circunstancia de peligro? A ese posible accidente Y vemos que su reacción no es del todo la más interesante ya que no consigue esquivar el coche blanco a pesar de que tiene ahí un espacio mínimo muy pequeño pero suficiente para esquivarlo La pregunta ahora ¿Qué podría haber hecho para esquivar este accidente? En primer lugar no confiar en lo que está viendo Él está viendo que ahí hay un camión parado ve que hay unas furgonetas ve que hay unos coches que se empiezan a invadir el carril y esto lo ve desde muy atrás porque posiblemente él lo que está intentando es pasar al pick-up y meterse en el carril pero se encuentra con que han invadido su carril y no puede evitar el choque Ir a la velocidad a la que puedes gestionar los problemas que te van apareciendo Los motoristas aprovechamos la ligereza y el poco espacio que utilizamos con la moto para movernos entre los coches e ir ligeros pero en este caso ya hemos visto estamos entrando en un peligro muy gordo ¿Qué más se puede hacer para haber evitado este accidente? O por lo menos reducir las consecuencias Frenar muy bien Frenar nivel Dios ¿Cómo se consigue esto? Praticando la frenada yo tengo vídeos de cómo practicáis esa frenada y os voy a confesar una cosa he dado muchos cursos de seguridad y muchos cursos de todo tipo y todavía no he conocido a ningún alumno que supiese frenar correctamente y en este caso por lo menos una buena frenada unido a unos movimientos de esquiva o una maniobra de esquiva hubiesen reducido al menos las consecuencias tan graves de este accidente no es lo mismo chocar a 80 que chocar a 60 que chocar a 40 cualquier reducción de velocidad que tenemos antes del choque va a minimizar las consecuencias de un accidente de este tipo ¿Y qué podemos hacer para evitar un accidente de este tipo? Bien cuatro cosas la primera es ajustar nuestra velocidad a las circunstancias de la vía por la que estamos circulando esta es una vía con tres carriles es una vía rápida dentro de una ciudad pero aún así tenemos que tener en cuenta de que el tráfico a veces puede generar circunstancias como esta lo primero ajustar la velocidad lo segundo desconfiar siempre de los coches acordaros los coches son nuestros depredadores naturales no porque nos odien sino porque no nos ven hay un 60% de choques contra otros vehículos en el total de accidentes en moto un 60% mucho más de la mitad y de esa hay un 70% en las cuales el conductor del otro vehículo dice que no nos ha visto esto es una cosa con la que tenemos que contar siempre no nos ven entonces ¿qué podemos hacer? desconfiar de los coches siempre este accidente en un coche apenas tendría consecuencias pero en una moto fijaros hasta donde llegan las consecuencias vamos a hacerlo aquí a cámara lenta el choque en este momento fijaros hasta donde vuela el motorista pues posiblemente unos 10 metros por el aire aquí lo tenéis choca contra el guardarraíl y se precipita abajo y choca con aquel coche rojo bien como veis no sé cómo acabó este accidente aunque me lo puedo imaginar vosotros también lo peligroso que es ir a más velocidad de la que se puede gestionar no desconfiar de los coches no saber frenar al 100% y no dominar las maniobras de esquiva bien hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haga pensar que os haga recapacitar y que tengáis mucho más cuidado y por favor muy importante respetar la velocidad ir siempre a la velocidad a la que podáis gestionar los problemas que puedan aparecer lo segundo desconfiar de los coches cuidado o de los camiones cualquier vehículo cualquier otro vehículo puede ser peligroso para la moto tercero frenada practicar ejercicios de frenada hasta que seáis muy buenos frenando y son ejercicios muy fáciles los tengo ahí en los vídeos por favor practicarlos os pueden salvar la vida y por último muy importante movimientos de esquiva estamos viendo que aquí no hace nada por esquivar el coche cuando realmente tiene dos segundos para poder esquivarlo y tiene espacio suficiente justo pero suficiente para evitar este accidente bien ya lo habéis visto ¿no? hay que ir con mucho cuidado en la moto porque somos el eslabón débil de la cadena y eso nos obliga a tener mucho más cuidado que si fuésemos en un vehículo de cuatro ruedas quiero agradecerle a Álvarez que me haya enviado este vídeo porque es un vídeo estupendo ya lo habéis visto para analizar por qué suceden este tipo de accidentes que tienen tan graves consecuencias así que os animo a enviarme vídeos porque creo que es muy importante ver estos vídeos analizarlos ver cómo se pueden evitar estos accidentes y que poco a poco vayamos generando una cultura que nos ayude a evitar accidentes en moto que ya sabéis que son nuestro peor enemigo así que gracias por ver los vídeos y nos vemos en el siguiente vídeo venga hasta luego amigos vamos a ver Gracias por ver el video.